Con estos sentimientos ¿dónde vamos a parar? La unión de nuestra gente, razas diferentes, una sola fuente Y es que este sistema nos enseña a dividir clases sociales, clases políticas, clases laborales Ronteras invisibles que nos dejan convivir Nos vuelven consumistas, materialistas, egocentristas, indiferentes Y cómo vamos a vivir Con estos sentimientos ¿dónde vamos a parar? Cada día más muertes, el mal se hace más fuerte Con estos sentimientos ¿dónde vamos a encontrar? La unión de nuestra gente, razas diferentes, una sola fuente Despertate de tanta injusticia, tanta codicia, tanta inmundicia, tanta polución Cuánta corrupción, esto es la herencia de Babilón Mientras por la calle ves gente sin comida Niños sin comijas, mujeres agredidas, desaparecidas Al sistema no le importa, no le importa No le importa, no le estás mirando Y hoy cuando despierto yo me vuelvo a preguntar Con estos sentimientos ¿dónde vamos a parar? Con estos sentimientos ¿dónde vamos a parar? Cada día más muerte, se mancha, se hace más fuerte Con estos sentimientos cuando vamos a encontrar Unión de nuestra gente, razas diferentes, una sola fuente Las imágenes que nos llegan de México no dejan de estremecernos Estas son las últimas En ellas se pueden ver a dos hombres colgando de un puente Uno de ellos está vivo, el otro muerto Buenas noches, en realidad, en nuestra ciudad Juárez Desafortunadamente hemos reportado de cuando en cuando Que jovencitas se encuentran desaparecidas En este caso es una que tú mencionas Pero de hecho tengo aquí el dato de otra más Te la estoy mostrando La Fiscalía Especializada en Delitos de Género Si es en donde un grupo armado asesinó a policías Dicen que se trata de una venganza